¡Suscríbete al canal! Soy el encargado del equipo de postproducción de UFM Studios y también soy profesor de producción. El día de hoy tengo gusto de presentarles a David. Vamos a estar viendo Unbreded Obsession de 2017. Unbreded Obsession es una película, es lo que viene a ser llamada una TV movie. Una TV movie es una película diseñada para ser estrenada directamente en televisión. Estuvieron un grandísimo éxito en los 80 y 90 y ahora en plataformas ha resurgido la TV movie porque realmente una película hecha directamente para una plataforma viene a ser una TV movie o plataforma. No está pensada en sí para ser vista en un cine, pero me entusiasma la idea de proyectarla en un cine porque sí que tuvo mi intención, aunque era un producto meramente televisivo, tratamos de darle un tratamiento lo más cinematográfico posible y luego después en el conversatorio lo hablaremos. Creo que una buena manera de presentar Unbreded Obsession, una de las cosas que más me enorgullece de esta película, es todo lo que se consiguió por lo poquito que teníamos. Se rodó en 15 días y con un presupuesto de poco más de 600 mil dólares. Muy poquito, básicamente fue mi primera película de encargo, terminada la escuela, después de hacer muchos trabajos de todo tipo y cortometrajes y tal, con la nominación al hoy en el 2016, pues de ahí ya, que se iban a conseguir con un cortometraje varias entrevistas y surgió esta y, bueno, procuré hacer todo lo mío que fue este material y, bueno, creo que el resultado fue bastante interesante. Luego comentaremos. Es un tibet psicológico, si alguien conoce la cadena americana Lifetime. No sé cuál sería el título de aquí, pero digamos que es una película pensada para esa cadena, es ese tipo de película. Pues nada, disfrutadlo. Es muy divertida, muy entretenida y tiene un final sorprendente, bastante después. Bueno, disfrutadla y luego la comentamos. ¡Gracias! Skye's opening her door to be a mentor. ¿Vie coming? I guess I just can't believe I'm actually here. But with her new houseguest. Who was that in all those pictures? He's Paul. Paul Walsh. How do you know that name? Turns out to be a brilliant writer. Who is this girl? Skye's got the perfect plan to save her own career. I have a new book for you. I've been working on it a while. I didn't want to jinx it by telling you. No matter what obstacles. How soon before you finish this one? Just a couple days. Stand in the way. There's a few things I need to do first. Of the truth. Polly, listen. Maya. My name is Maya. Maya is a character in a book I wrote. No. She's a character in a book he wrote. Mar Vista Entertainment presents Hayley Webb, Chelsea Lopez, and Judy Caine. Some writers will do anything. Bet you thought you had it all figured out. Steal Dead Man's book no one would ever know. How could you possibly know that? To have the final word. It's Paul Walsh with my father. Unwritten Obsession. What's interesting about television in direct? Is that... I don't know. 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 el final, el final, qué pasó al final y bueno, yo ahí quise como hacer un triple salto mortal porque por un lado está la idea de que yo creo que eso es lo que la gente en mayoría habrá entendido que Maya que durante toda la película es un hombre de Hori desvela el secreto Paul Wall, su padre, su difunto padre es quien escribió Maya's Fall, entonces se vuelve a publicar y entonces un año más tarde hemos de que se vuelve a publicar la novela y Sky ha cambiado de identidad se llama Jesse ahora y está dando un nuevo workshop y va por una nueva víctima pero hay otra lectura lo que pasa es que es como un poco raro esa escena, es todo el tiempo raro, hay otra lectura que, bueno, es la que yo hago, nada de lo que hemos visto sucedió todo lo que hemos visto es la novela que aparece al final por eso nos metemos en la novela y constantemente cortes a la chica escribiendo entonces Jesse es un personaje diferente y de pronto al final nos metemos en la novela y se revela que todo lo que hemos visto es libros es más complicado pero bueno es otro nivel de lectura la verdad es que no pensaría que una película de televisión me hiciera pensar tanto así y al final pues dejarlo tan abierto y es que en el fondo es que el formato es lo de menos el formato es lo de menos o sea yo creo que hagas lo que hagas tienes que poner todo de tu parte y hacer el mejor producto posible y más interesante posible de hecho la primera película de Steven Spielberg Steven Spielberg empezó haciendo episodios de televisión tiene muchísimos de series completamente random y su primer largometraje es una TV movie Duel El diablo sobre las ruedas se tradujo en España que es la de los dos coches persiguiendo el segundo al otro y se estrenó como TV movie pero una TV movie no tiene por qué ser mala así que es verdad que las TV movies por lo general como se ven en casa mientras están haciendo labores del hogar o otras cosas tienden a ser muy muy dialogadas muy verbales como que todo se expresa para que la persona que está viéndola si está haciendo otras cosas o se pierde algo de pronto lo escuchan y como que sigue pero se puede hacer un buen trabajo igualmente sí yo creo que hagas lo que hagas no pongas el piloto automático hazlo hazlo mejor yo creo que se nota también bastante como o sea es una película redonda aspectos técnicos muy buenos o sea todo está bien realizado digamos yo justo para 15 días muy bien yo justo te quería preguntar qué tanto digamos de ti pusiste a esa película porque digamos dijiste que era una película nectárquo correcto correcto esto es el año 2016 que justo yo acababa de pues con el corto Inside the Box me había nominado el Goya mejor cortometraje entonces eso lo utilizó mi representante allí en Los Ángeles para venderme es decir los americanos son expertos del marketing y él siempre decía te quiero presentar a mi cliente que son Academy Award nominee Spanish Academy Award nominee y entonces bueno de pronto me salió esta reunión con Mar Vista que es este estudio que habéis visto luego del principio y de pronto pues mira tenemos aquí un guión que no va a querer elegir nadie porque son dos mujeres enterradas en una casa y como que todo el mundo le parece súper aburrido no encontrar más director y yo dije ay qué reto entretenerte hora y media con dos mujeres enterradas en una casa y me dice que se me hace un reto interesantísimo y digo venga dámelo yo había visto ya la página web del estudio y había visto que tenían títulos como la niñera asesina mi ex es un stalker o la doble vida de mi marido y dije ay madre mía a ver qué me encuentro aquí y y lo leí y dije wow dije me parece súper interesante yo primero de todo me encantó porque yo soy un gran apasionado de los thrillers gran apasionado de los thrillers de los thrillers de suspenso me encanta porque también es un poco la época en la que crecí viendo películas todos los thrillers de los 80 y los 90 single white female misery atracción fatal o sea me encanta ese tipo de películas entonces yo vi muchas referencias de esas películas y y luego además sentí que hablaba de algo con lo que me sentía tremendamente conectado que es bueno que es todo el tema de la creatividad o sea al fin y al cabo que todos somos creativos y como director pues muchas veces me he encontrado en situaciones en que no 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 sé cómo progresar mi carrera no sé qué nuevo proyecto puedo coger no sé no acabo de encontrar un tema que me enganche para escribir un guión me encuentro bloqueado entonces me sentía muy identificado con la con la escritora en un momento de crisis creativa muy identificado con la escritora porque la pobre chica era famosa me comentaba por un libro que ni siquiera había escrito ella digo la pobre chica por alguna manera pero que y que todo el mundo rechazaba su libro entonces yo lo he vivido yo he hecho cortometrajes que no le gustaba a nadie que no estaba en ningún festival y me he sentido como el peor director del mundo por no porque mi arte no encontraba cabida entonces digo vale pues aquí hay algo aquí yo puedo puedo tirar de algo y luego el tema de la película pues me parecía súper interesante porque estaban los dos lados realmente cuál es el tema de la película pero el tema de la película es ante una tragedia humana la tragedia que nos pasa en la vida pues cómo reaccionar o quedarte enquistado ahí y que eso te arrastre hasta el fondo o move on let go que es muy difícil muy fácil decirlo y al fin y al cabo estas dos mujeres comparten una tragedia se les suicidó a una el prometido marido y a otra el papá y las dos están arrastradas por esta tragedia y una decide seguir hacia adelante y seguir creciendo y la otra se queda atrapada y me parece como que es un tema muy bueno es un tema muy universal todos hemos tenido una tragedia en nuestra vida y nos han dejado un novio o un novio o un amante o hemos perdido un ser querido etcétera y hemos pasado probablemente una etapa de estar ahí atrapados y llega un momento o seguimos atrapados y llega un momento que dices hay que levantar excelente tanto tantas cosas personales digamos también y también que estaba empezando y me ofrecen trabajar digo no voy a decir esto fue la prima ¿no? pues es realmente mi primer laboratorio buenísimo digamos en términos creativos para ti que tanto esta productora te limitó o que tanto que tanta libertad creativa te dieron muchísimo la limitaron mucho sí porque esto tiene que ser PG-13 entonces no se puede ver nudity no se puede ver a la mujer inhalando el cigarrillo se puede ver por ahí el humo muchísima luego recuerdo perfectamente la primera escena que rodé de todas de esta película fue la escena del desayuno donde se levanta Sky está la otra chica enseñando los cereales sin leche y le dice que no tiene huevos y tal y si lo vuelves a ver en la película te das cuenta de que Sky como no ha dormido en toda la noche no tiene maquillajes el pelo recogido feo de hecho la película como que hay momentos en que lo tiene recogido super feo y otros que lo tiene espectacularmente maravilloso como si fuera un anuncio para el templo web entonces yo sigo rodando todo ese día y no sé si notasteis que en varias escenas eran plano secuencia que no hay cortes por ejemplo cuando le viene y le recrimina ¿por qué has puesto todas esas fotografías ahí? y dices es un plano secuencia o cuando de pronto está sacando las cosas de la compra también no hay ningún corte en televisión te piden que tengas mucho coverage muchos planos para que luego ellos puedan montar todo la película como quiera pero yo me arriesgué y cubrí muchas escenas en plano secuencia es lo que ves no había otra opción y entonces yo al día siguiente la productora me dice han llamado del estudio tienen que hablar contigo que demasiada secuencia que tal y ya verás ya verás y me muevo el teléfono y me dice Christopher el productor yo le dije David ¿qué estás haciendo con la actriz principal? ¿qué? la quiero ver bien guapa bien maquillada bien peinada digo esto es TV o sea las mujeres americanas quieren verse a sí mismas en la televisión quieren una versión glamorificada y yo ¿qué? no me importaba no me importaba en absoluto la planificación de que estaba haciendo planos de cuencio y nada y lo que quería es que la protagonista estuviera muy bien peinada y muy bien maquillada y fue como un logo súper raro porque digo pero todos hemos leído el mismo guión esta mujer está deprimida es alcohólica no duerme bien tiene pesadillas o sea pues no no tiene ningún sentido bueno aparte que está arruinada y mira qué casa vive claro la casa original que yo había pedido me dijeron no esto es demasiado esto es demasiado desastre se tiene que ver bonita porque a la gente le gusta esas cosas bonitas bueno pues este tipo de decisiones creativas que obviamente yo la habría puesto en una casa mucho más humilde para mí la actriz principal habría sido más mayor de mayor edad porque creo que habría sido más interesante esa dinámica como de madre hija o de mentora mujer con más experiencia tan experimentada pero bueno pues lo de siempre que las mujeres tienen que ser jóvenes bonitas y en términos digamos todo este mundo mainstream como esto es una película de televisión en términos del casting ¿qué tanto fuiste involucrado en el casting? totalmente yo me encargué de hacer todo el casting entonces tú haces tu casting y tú dices a la cadena de televisión y al estudio este es mi casting pero no es que les impones les dices yo quiero a esta actriz para este tú les das siempre dos o tres opciones para cada personaje pero dices mira quien yo quiero es esta o este pero tengo estas otras opciones que hemos visto y me respetaron todas mis decisiones porque era demasiado mayor y la querían más bueno demasiado mayor y masajada porque bueno todos leímos el mismo guión porque repito es alcohólica es drogadicta la veo muy mal está deprimida o sea la vista chica es que es absolutamente guapa y la veía muy sana no me creía pero bueno está o sea cada uno tiene que que lidiar con las y yo tienes y bueno sería la mejor respuesta pues que buenísimo a mi me gustaría que hablaras ya que estás dando una clase de inmersión cinematográfica que cosas de las que has hablado en clase se verían se verían reflejadas aquí para las personas que no tal vez no se ven en esa clase pues varias cosas por ejemplo hablamos en quien está aquí en la inmersión ah pues hablamos por ejemplo bueno en el primer día de clase les mostré la escena de de cuando Holly que realmente se llama Maya le invita a desayunar en el diner entonces vemos que que Sky está siempre rodada en singles y Holly en over the shoulders y si miras toda la película Sky está siempre en singles y el resto de los personajes en over the shoulders porque el resto de los personajes están conectados con Sky pero ella estar en singles la estoy aislando completamente del resto de los personajes una mujer que está amargada que está aislada que está en desconexión con el resto del mundo ellos pues todavía no hemos podido hablar mucho más porque llevamos solamente dos sesiones pero bueno hay algo hay hay varios elementos del lenguaje visual de la película utilizo muchísimo los ángulos de cámara aberrantes para marcar la tensión entre los momentos de la película los planos cenitales se ven bastantes la película todo tiene un movimiento de cámara como muy controlado pero como al fin y al cabo de lo que se trata la parte del fun and games de la película es cuando parece como que la rubia está empezando a volver loca a la morena quise como contarle eso con la cámara utilizando cámara al hombro al principio todo es como tripo de Odoli pero luego ya cuando cuando empiezan a ver los golpes por la noche hasta que decide matarla toda esa parte como Sky tiene que estar perdiendo la cabeza todos los planos de Sky están rodados con cámara al hombro sin embargo los planos de Odoli están rodados con tripo y entonces genera ahí inconscientemente genera ahí algo es una competencia ahí sí una gran opción y de hecho las dos están en paletas de colores muy diferentes y luego pues también lo que les estoy comentando ahora porque hoy nos está hablando de un poco de introducción a la historia del cine la importancia de conocer la historia la importancia de conocer referentes creo que es muy importante todos tenemos referentes aunque no somos conscientes pues yo hice todo un trabajo de investigación de películas que me gustaban a mí de los 80 90 acciones psicológicas me vi muchas películas que hablaran de escritores hay referencias de resplandor cuando se está tirando las obras que era el final en la primera escena de la película de American Obsession no sé si la recordáis es cuando ella está llegando a casa y el hombre está terminando de escribir el libro y se suicida y está contado como en planos detalle vemos un plano detalle del tocadiscos un plano detalle de sus pies de las páginas del libro cayendo al suelo un plano detalle de la pistola un plano detalle del barco que construyeron ellos juntos hay varios planos detalle entonces todos los planos detalle son objetos importantes que en la película luego van a tener un significado importante de alguna manera en esa escena inicial pues estoy contando este hombre escrito el libro que por el que se va a suicidar y que luego ella va a robar pero de una forma muy sutil pues buscando la manera de cómo hacer el diseño visual de esa escena antes que esto estaba escrito de una manera pues como muy abstracta antes de que se me ocurriera esa manera de rodarlo pues revisando velas que me podían inspirar empecé con un montón de películas basadas en escritores y con Misery de Rob Rainer que es un gran thriller de hecho esta película se podría decir que podría ser un homenaje a una mezcla de Misery y Single Way Pinkman no sé si habéis visto las dos pero si habéis visto Single Way Pinkman y Misery las dos tienen en el hallazgo entonces la primera escena de Misery también está resuelta en primerísimos primeros planos de objetos que van a resolverse que van a dar que dan la clave al final de la película pero si veis Misery pues tiene sentido porque empieza el director con estos primerísimos primeros planos porque la historia va de un escritor muy famoso que tiene una cliente en una tormenta de nieve y su fan número uno Kathy Bates maravillosa Kathy Bates en esta película le secuestra y al final de la película estos elementos que acabamos de ver son los que luego utilizar para salvarse y seguir la película para entender por qué no entonces pues por ejemplo este fue un referente en por ejemplo en la construcción del personaje de 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 Holly que luego es Maya me sirvió mucho single white female no sé si habéis visto single white female single white female es una mujer que se queda que que descubre que su novio le está poniendo los cuernos entonces la echa de su de su apartamento vive en Nueva York es muy caro entonces busca una compañera de piso por eso pone un anuncio que es single white female is looking for a roommate y llega una mujer que aparentemente es como muy dulce cariñosa y tal y poco a poco vamos descubriendo que es una psicópata y que se empieza a obsesionar con la otra y se empieza a aparecer cada vez más luego descubrimos por qué de dónde viene esa psicopatía pues aquí se ve a mí me inspiraron algunos momentos de single white female por ejemplo cuando está tocando los sujetadores de Sky cuando se pone la chaqueta de cuero de Sky cuando se está peinando el pelo como Sky etc porque bueno estaba pensando un poco en estos momentos o sea Holly tiene como una relación de amor-odio con Sky porque Holly por un lado bueno Maya por un lado piensa que esta mujer por un lado aborrece a esta mujer o la odia porque piensa que sospecha que esta mujer pudo matar a su papá porque ella se niega a creer que su papá se suicidó porque eso le parece una realidad muy dura de aceptar pero por otro lado es una niña abandonada y el papá abandonó a la familia por eso con esta mujer entonces el monólogo interno que esta chica en algunos momentos puede hacer es ¿qué tiene esta mujer que me vengo yo? un cierto un cierto sentimiento de celos y entonces como una especie de ambigüedad de a veces querer querer matarlo y a veces querer ser como ella entonces por eso luego otra película que me inspiró bastante para dibujar esta relación especialmente el personaje de Sky fue Amadeus me preguntaréis ¿por qué? Amadeus tiene que ver con The Great Obsession en el sentido de que no se la viste es la película ni los forman porque Amadeus no cuenta la historia de Mozart Amadeus cuenta la historia de Salieri Salieri en la película es el músico oficial del rey del emperador y cuando Mozart llega a la corte y es este genio increíble que deslumbra a todo el mundo con su música Salieri se siente amenazado y tiene una relación de amor-odio porque le odia porque Dios porque en una época muy religiosa no le ha dado el mismo don a él de componer música que a Mozart y le odia porque todo el mundo está enamoradísimo de la música de Mozart más que la suya pero por otro lado le admira muchísimo y es una relación de amor-odio entonces yo sentí que Sky tiene esa misma relación un poco con Holly por un lado le tiene envidia porque esta chica escribe muy bien pero por otro lado también la admira y entonces la escena a mí sobre todo en guiones era muy aburrido leer la escena en la que Sky lee la novela de Holly y se enamora locamente de esta novela y la quiere robar y entonces viendo revisitando la película de Amadeus vi con esta escena que me inspiró para el momento de la lectura vais a reconocer la referencia porque hay momentos que copie plano por plano obviamente aquí la gran diferencia es bueno todas son diferencias ventan con la maravillosa música de Mozart y la voz de nof que la voz de nof explica todo el proceso mental del personaje en ese momento porque todo es un flashback y eso ayuda mucho más a entender lo que está pensando en el personaje pero bueno yo ahí no contaba con voz de nof ninguno y por eso a mí la parte más visual de esta escena es la cámara lenta como van pasando las páginas excelente la verdad es que ha sido muy enriquecedor saber cómo o sea yo creo que algo que define a un buen director no es tanto el tipo de trabajos que hace sino el lenguaje cinematográfico y me encanta que hayas pensado o sea que notemos mejor dicho que el lenguaje cinematográfico es algo que aprecias mucho además de por supuesto la dirección de los actores que por ejemplo el trabajo de Holly me gustó muchísimo ella es genial está en muchas películas independientes americanas la verdad ella es maravillosa además es yo creo que lo difícil de esta película es que estás cambiando de punto de vista constantemente y no sabes a quién tienes que seguir a quién tienes que creer quién es la buena o la mala y eso lo logras con excelente lenguaje cinematográfico esa como pelea que anda por ahí bueno ya no quiero hablar más queremos hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas y quiero tener una pregunta por ahí o un comentario yo tenía una duda con lo de el diseño sonoro porque la verdad como que en algunas partes está muy bien planeado entonces quería saber si tú estuviste ahí o le diste la libertad a quien estaba diseñando de hacer lo que quisiera no sí sí estuve muy presente lo que sí que es verdad que el diseñador de sonido de esta producción ya había hecho muchas películas para Lifetime muchos de este tipo y un thriller así no había hecho hasta ahora era más dramas fue mi primer thriller y descubrí el gran poder de los efectos de sonido que en mi opinión a veces pueden ser un poquito exagerados yo realmente fíjate yo que tiendo a ser mucho más útil mi trabajo fue quitar más pero sí que hubo en otros momentos en los que el productor pedía no, no hay que dejarlo bien claro aquí hay un susto y va un susto pero bueno que pero sí estuve fui gran parte de todo ese proceso y la verdad es que con el sonido cuentas tanto es increíble realmente las emociones que puedes llegar a despertar para mí es tan importante o más que la música la música realmente sí que aporta pero con el diseño de sonido puede salir maravillas y se abre la película muchísimo más excelente la siguiente pregunta yo tenía una pregunta sobre desde dijo Carlos que va a ser una una TV movie que algo que me da mucha curiosidad son las pausas los anuncios si eso está en tu concepción en el momento de dirigir si ya haciendo la planeación de la película la narrativa en qué momentos saber o si te dicen aquí en este minuto te van a pausar porque hay un corte comercial o como ese tipo de cosas antes las TV movies sí que tenían ese tipo de estructura y todavía los episodios de televisiones en abierto también tienen esa estructura pero en este caso no lo que sí que tenemos es una estructura de como 85 minutos tienes un gran punto de giro cada 20 y entonces en principio está bien planteado que se haga una pausa publicitaria cada 20 minutos pero no necesariamente ahí no tuvimos ninguna directriz por parte de la cadena cabal ahorita que estabas hablando mencionaste que te llamó la atención que la historia eran dos mujeres encerradas en una casa y eso me recordó a la piel en llamas que son dos personas encerradas en un cuarto entonces cómo manejas cabal como la narrativa en una sola locación bueno digamos en esta película hay como más pero la mayoría de la historia sucede en una sola locación y la piel en llama sucede todo en una habitación para no dar spoilers no sé si la van a pasar este año pero cómo manejas una sola locación y que no se vuelva como aburrido o como repetitivo así como ay siempre estamos en la casa o ay siempre estamos en el cuarto porque digamos aquí pues obviamente es el suspenso y como la tensión pero en la piel en llamas es como otra cosa entonces yo lo que quiero saber es ¿por qué te arriesgas a hacer historias en una sola locación y cómo manejas esas historias? Pues yo creo que la a ver hay muchos factores ¿no? el guión tiene que ser impecable tiene que ser tiene que estar muy bien diseñado para porque realmente nada puede sobrar entonces tiene que estar muy bien trabajado yo creo que hay algo como para que visualmente no sea aburrida tienes que ir filmando el espacio de una manera diferente cada vez porque aunque todo sea por ejemplo la piel en llamas una sola habitación sí que a veces solo te estoy mostrando el lado de la ventana luego te estoy mostrando la otra habitación adjunta luego te estoy mostrando el cuarto de baño luego te estoy mostrando la zona opuesta de la ventana entonces parece que no pero van cambiando poco a poco en las diferentes partes por ejemplo aquí en la en la casa estamos tres veces o cuatro diferentes en la cocina pero por ejemplo cuando es la escena del desayuno al día siguiente estamos mirando hacia un lado de la cocina cuando al final de la película le está entregando el libro ya terminado estamos mirando hacia el otro lado de la cocina y cuando se van las luces es otro lado de la cocina también entonces parece o sea es la misma habitación pero te la estoy filmando de formas diferentes eso ayuda pero la verdadera respuesta es lo que hay entre los ojos de los dos actores o sea esto es la relación entre los dos actores entre los dos actores es lo que te mantiene toda la película una película de este tipo como la pelin llamas la interpretación si no te crees esa relación todo se cae entonces tú objetivo número uno es encontrar las actrices los actores que pueden hacer ese papel como tú tienes diseñada la película y ensayar ensayar para llegar al set sobre todo en una película así que solo tienes 15 días ensayar al set con las cosas muy claras lo que quieres muy bellas pues necesitas ensayar mucho nosotros podemos ensayar mucho eso es lo bueno a ver una película sin 15 días se puede hacer porque también es solo una localización y son solo dos actrices y ya habíamos ensayado mucho teníamos muy claro pero para mí es esto o sea lo que sucede entre ellas dos cuando se mire si no te lo crees no o cuando no se mira porque hay muchos escenas en las que una está mirando hacia adelante la otra está detrás para mí eso es lo más importante una la interpretación es importante en todas las películas pero obviamente hay hay películas en las que bueno nadie va a ver transformos por la calidad de la interpretación pero pero es que Megan Fox aquí la pero bueno pero pero hay películas como estas donde es que si no se te cae todo no se aguanta qué excelente respuesta bueno yo creo que con eso finalizamos muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche los invitamos a seguir bueno a seguir nuestras nuestras redes sociales para enterarse de los próximos eventos bueno muchas gracias a todos gracias David por el tiempo y por las lecciones espectacular la verdad aprender de ti yo nunca había podido platicar así contigo y la verdad es que me llevo muchas lecciones y gracias por eso bueno muchas gracias a todos hasta la próxima gracias aplausos 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 chau 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 chau